Más allá de los titulares imprecisos, digámoslo así, para que la prensa no se sienta atacada, más allá de las dificultades con la conciliación, que sin duda es lo más negativo de momento de esta experiencia, hay otra cosa también que quiero compartir, que a mí creo que no soy ingenua, creo que tengo décadas de experiencia de activismo y hasta que no he llegado a la institución no me lo he encontrado y me ha sorprendido, que es realmente las maldades de la política partidista. Y ya no estoy hablando de corrupción, de falta de transparencia, que se lo hemos dicho, lo hemos repetido, y vamos a luchar por cambiarlo y tenemos herramientas para hacerlo. Estoy hablando realmente de la política partidista, de aquella que pone los objetivos de un partido político por delante de los objetivos del bien común, de los objetivos de nuestras ciudades. Estoy, os lo tengo que decir, estoy francamente decepcionada, porque me he encontrado con, no todos, pero con algunos partidos tradicionales que efectivamente públicamente dicen que quieren dialogar, que públicamente dicen que quieren trabajar por la ciudad y en privado te hacen negociaciones chaqueteras para intentar conseguir objetivos de partido. Y quiero compartirlo con vosotros y vosotras. Y eso también lo tenemos que cambiar. Estamos empezando a cambiarlo ya, eso sí que lo estamos empezando a cambiar. Lo de la conciliación va más retrasado, pero esto lo estamos empezando a cambiar y se está mostrando. Gracias. 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 Gracias.